La reciente aparición de Jungkook y Jimin paseando juntos por la calle de Nueva York ha dejado a los fans emocionados y ansiosos por descubrir más sobre su relación. Ambos lucían en un conjunto en blanco y negro, creando una estética visualmente impresionante y mostrando una vez más su habilidad para combinar sus estilos de manera impecable. Cada vez que estos dos están juntos, es evidente que comparten una conexión especial y un vínculo profundo. Como se menciona anteriormente, Jimin ha estado apoyando a todos los miembros de BTS en sus presentaciones, mostrando su interventable apoyo y compañerismo. Sin embargo, ha llamado la atención que solo haya salido a cenar con Jungkook. Esto ha llevado especulaciones sobre la naturaleza de su relación y ha generado una ola de comentarios entusiastas entre los seguidores. Es importante tener en cuenta que la agenda de los miembros de BTS suele estar muy ocupada y repleta de compromisos profesionales. Jimin, al igual que el resto de los miembros, tiene una serie de responsabilidades y actividades que atender. Por lo tanto, es posible que su limitado tiempo libre haya hecho difícil la coordinación de escenas con todos los miembros del grupo. Sin embargo, parece que Jungkook siempre encuentra la manera de priorizar el tiempo, lo que demuestra su compromiso y dedicación tanto a su carrera como en la estrecha relación que mantiene con Jungkook. El estreno de Seven ha dejado a todos cautivados con cada detalle, desde letras de las interpretaciones hasta las actuaciones de Jungkook, así como la hermosa Han So Hee. Como sabemos, Jungkook es un talentoso artista y tenemos claro que no nos desoccionaría. Sabíamos que su canción rompería récord. El video en sí fue espectacular, pero algo que llamó la atención fue el anillo que Jungkook llevaba sobre su pecho. Curiosamente, Jimin también llevaba un igual en su debut en solitario. Incluso en el MV de Angel, Jimin también lo tenía puesto. Estos anillos han captado la atención de los fans, ya que parecen tener un significado especial. Ha sido notorio que en diversas ocasiones, tanto Jungkook como Jimin han utilizado anillos a juegos o de parejas, lo que ha generado especulaciones sobre la importancia y el simbolismo de estos objetos en su relación. Los seguidores han estado ansiosos por caniciar la historia detrás de estos anillos y por qué son tan significativos para ambos. Hasta el momento, Jungkook no ha revelado la anécdota relacionada con el anillo que solo él podía tocar. Lo ha mantenido a los fans en espera de esa historia única y personal. Además, en el video de Seven donde Jungkook y Han So-hi se toman de las manos bajo la lluvia, ha generado un fuerte impacto. Esta imagen evoca recuerdos de una pelea pasada que Jungkook obtuvo y posterior recolocilación con alguien importante en su vida. Claramente, estamos hablando de Jimin. La conexión entre esta escena y el video y la historia de reconciliación entre los dos miembros han llevado a los fans a especular sobre la conexión emocional profunda que existe entre ellos. En resumen, la reciente aparición de Jungkook y Jimin paseando juntos por Nueva York ha generado gran emoción entre los fans.